¿Cómo se sabe mi sensación? Cuauhtemox Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, puso en marcha el programa Te toca cuidarte, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los elementos de la policía Morelos. ¿Cómo se sabe mi sensación? El vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública, aplaudió las acciones de la sociedad civil por sumarse a los procesos de prevención de enfermedades de los elementos que tienen la encomienda de velar por la seguridad de los ciudadanos. La CES es sede de las actividades a fin de combatir y prevenir mediante la apuesta por la capacitación, profesionalización y salud de los elementos que la componen. Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud, destacó la importancia de un diagnóstico con la ayuda de un software de alta tecnología, para elaborar un plan de alimentación adecuado, además, los elementos se someterán a acondicionamiento laboral y físico. Isaac Terrazas García, director de desarrollo del deporte, aplaudió el trabajo de la CES y reiteró el compromiso del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, INDEM, para mantener capacitaciones físicas adecuadas en el cuerpo de seguridad estatal. Con información de la página oficial del gobierno de Morelos, fotos tomadas de la página oficial del gobierno de Morelos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com